No se rascan la cola mía, mía, las nalgas. Les pintaron allá como el ambiente, ¿sí es? No se rascan la cola mía, mía, las nalgas, que están poniendo. Como el ambiente, las nalgas. ¿Te acuerdas? ¿No? ¿No es un motor que me quiera? No, un motor ahí, ¿no? No, un motor ahí. ¿ivo que esté bien? ¿ivo que esté bien? ¿ivo que esté bien? ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! People are fascinated with their color and a coral red pandas know it is not known roughly translated by a box but they are not a box they are a panda They are the first pandas ever known in the western world many years before the more famous giant black and white pandas Today we know the two species are not mostly related Aunque ellos tienen el mismo estilo especialista de bandol.